Una mujer de 54 años de edad murió en manos de su propio hijo, el cual después de privarla de la vida le cortó las extremidades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana de este viernes cuando se recibió el reporte sobre la existencia de una mujer sin vida en el interior de su domicilio marcado con el 113 de la colonia Camargo de esta ciudad, por lo que elementos de la policía municipal, fuerzas del estado y policías ministeriales arribaron al lugar encontrando en el lugar de los hechos el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de María Carmen de Ramadero Flores de 54 años de edad y a su hijo quien le quitara la vida identificándolo como Daniel Ramírez de Ramadero, el cual fue detenido por elementos de la policía municipal, encontrando rastros de sangre en su ropa, estando drogado. Así lo informó el su procurador de justicia en la región Armando Amaro Vallejo. La cual no presentaba los miembros ni superiores ni inferiores. Esta respondió en vida al nombre de María Carmen de Ramadero Flores de 54 años de edad con el mismo domicilio en el que fue encontrada. Con motivo de este homicidio se detuvo a su hijo Daniel Ramírez de Ramadero de 29 años de edad, quien todavía durante su detención se encontraban en su persona rastros de la comisión de este delito, como es sangre en la mayor parte de su cuerpo. El funcionario de justicia señaló que en el interior del domicilio se encontraron tres armas blancas con las que desmembró a la oroxisa, no encontrando en el lugar de los hechos las extremidades. En la escena del crimen fueron encontrados tres armas blancas con las cuales procedió al desmembramiento del cuerpo de la hoyoxisa, las cuales por cierto se presume salió a tirarlas durante la madrugada ya que las mismas no fueron encontradas en el interior del domicilio, por lo cual ahorita se está realizando una búsqueda en los alrededores para fin de localizarlas. María Carmen de Ramadero Flores ya había interpuesto una denuncia en contra del hijo por daños a las personas, así como este ya había sido detenido en varias ocasiones por la policía municipal por faltas administrativas. Sí, efectivamente aquí en la subprocuraduría tenemos el antecedente de que la hoyoxisa ya había presentado denuncia por el delito de daños en su agravio y en contra de su hijo, el cual también en los registros de seguridad pública también presenta diversos ingresos por consumir bebidas alcohólicas en vía pública y por drogarse con solventes. Hasta el momento no se ha podido tomar declaración del detenido por las condiciones en las que se encuentra, ignorando de igual forma el móvil del crimen. Todavía no, ya que esta persona por las condiciones en que fue encontrada el detenido, al parecer se encuentra bajo los influjos de estupefacientes, por lo cual no ha sido posible aún alguna entrevista. Cabe señalar que desde las 3 de la mañana de este viernes la Dirección de Seguridad Pública recibe una llamada de parte de los vecinos reportando que en el interior del domicilio se escuchaban ruidos extraños, por lo que elementos de esta dirección atendieron el llamado, pero nadie les abrió al llegar al lugar. Armando Vallejo señaló que se continuará con las investigaciones para encontrar las extremidades de la hoyoxisa. Con información de Mari González para Vianoticias, Carla Méndez.